Hola a todos amigos y a todos mis compañeros de este video Bueno amigos, hoy estamos en Slenderman Joder, hace... bueno, no hace mucho Nunca he subido Slenderman Y yo, pues, bueno Yo siempre lo he querido subir No les miento gente, siempre lo he querido subir Pero no he tenido la oportunidad Este, no soy muy asustadizo Se podría decir, este, y no mostraré Mi cara, por si me asusto algo Yo mostraré mi cara cuando YOLO, así de mero Este, neta, eh No quiero mostrar mi cara por ahora Por mientras vamos a jugarlo así Yo no soy muy asustadizo gente Lo cual no creo que Grite mucho o algo O sea, no más me asusto como de Ay bueno, espero Otro tipo de cosas no Este, el punto es que Yo siempre he querido que mi amigo José suba Slenderman Lo cual nunca lo he hecho y nunca lo hizo Y espero lo haga Neta, espero lo hagas José Esto también va para ti Este, espero Grabe ese Slenderman Eh, es que está la primera Ok Este, porque yo Yo siempre he querido ver a mi amigo José jugar Slenderman Pero nunca lo ha hecho Desde una vez que yo también empecé con YouTube Desde la pesada con Ferro 2000 Este, siempre he querido que él grabara Slenderman, pero nunca lo hizo Ahora pues Aquí yo lo estoy grabando Y espero él también grabe luego Eh, pero por ahora todo bien, ¿no? No nos ha salido ni Slenderman ni nada Está súper bueno Bueno gente, está Está pro Eh, ahí tengo todos los Slenderman, se podría decir Creo que está cerca, sí No miento Sí, por Parpadeó la La lucecita Ahí voy No jodas No, nada me asusté, no me asusté Ahí como de sorpresilla, se podría decir Cuando vas a Vas a retroceder Siempre es mejor retroceder Viendo hacia atrás, gente Esos Eso se lo digo desde siempre Este Mírenlo, ahí anda ¿Ya lo vieron? Maldito hijo de puta Ah, de hecho No estoy haciendo drama, gente Estoy en un cuarto yo solo Es más o menos de noche Más que no Este, allá afuera se escucha como una cancioncilla Pero yo estoy solo en mi cuarto Con la luz apagada Sé que no tengo pruebas, pero En serio Yo, yo De palabras se los digo Estoy a toda oscura aquí Solo estoy con la computadora Ahí voy Conquido por aquí Porque nos puede salir Entonces les digo Siempre que retroceda Siempre tengo que ir mirando hacia atrás Porque Puede y cuando mire Voltea más bien Este, me salga Y el maldito Ustedes saben como es ese vato Y es muy troll De hecho Mi hermana dice que voltea muy Rápido Muy brusco Que me podría salir de repente Y que no Que no es bueno Ah, miren Voltea así Cuatro páginas Espero pasarlo Neta, espero pasarlo Es mi objetivo desde siempre No les voy a mentir Nunca En toda mi fucking vida He pasado uno de Slenderman Rejuntando ocho Ocho hojas O los ositos O lo que sea Nunca Ay, uy Bueno, no Nunca lo Lo sé juntar Ay, uy No, pero ¿Eso qué? ¿Eso qué? Me apareció ya atrás Bien chafa Ok Este intento Yes Que pedo Ah, mira Que rápido Que rápido Cargó antes Duraba más Bueno, vamos a Este Joder Eso estuvo bien chafa Gente, eso No fue válido No Fue Válido Así, así neta No fue válido Pero pues ya que decía Si quiere el juego Pues ya que Vamos a ver Si aquí hay una nota Sí To my girl Quien sabe que tanta madre No sé que sea to Y es por eso Que ya no lo pude traducir Más por una palabrita Literal Eh, bueno Ah, pero Si hubieran puesto Las mismas páginas En todos los Slenderman Pero Uy, uy ¿Escucharon? Una voz Pero no Ya tengo más o menos Bajo al juego Así que no lo escuchan mucho Pero no hay pedo Yo sigo aquí jugando Bien contento Sin sustos Gente, o sea Aquel cuando me salió El Slenderman por atrás No me asusté mucho Que, digamos Vamos a ver No, por ahí no había nada Creo ¿En serio? ¿Nada? ¿Tengo que fijar bien? No, nada Parece que nada Ok Brujuf Ok Aquí no hay nada Que tampoco Ah, de hecho Me acordé Ya me acordé Algo de este mapa Gente No lo había notado Este Que hay unas paredes Ocultas Entonces Eso Que bueno que me acuerdo Eso Ay, uy Eso nos va a ayudar Un poco Por ejemplo Hay como unas paredes Así que están todas encerradas Pero te acercas Y de nada Ya parece como esto Tengo que tomar muy en cuenta Eso Cuando vea una pared Medio ancha Que según está cerrada A ver, a ver Dime que aquí hay una hoja Sí Como voy a Como voy a retroceder Voy a ir así Voy a ir así Ay, güey Es con cuidado, eh Es con cuidado Gente, no jodan Porque esto nunca se puede saber Muy bien Cuando te voy a salir El maldito Miren, como aquí No, aquí no Aquí no Aquí no Ay, güey Mucha tigre Fucking tigre Ok, no Nada Me, me A ver Nunca me acerqué A este tigre ¿No te enteré una hoja? No, creo que no Muy bien A ver Vamos por acá Vamos por aquí Si no hay nada Retrocedo De espaldas De espaldas Uy, uy No, 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 no No, no, no Eso fue inválido Gente No, sí fue inválido Último intento Si ustedes lo que buscan No es sustos Gente Este Pues aquí no va a haber muchos O sea Ya les dije Me dio susto O sea No es tanto Aunque a veces Slender Es muy Pero muy Oh, miren Esta vez no salió aquí La hoja No me gusta Que más Cambien A ver Por acá Por acá A ver Apagaremos la luz Y veremos Que haya la vuelta De aquí Ok, gente Después de ver eso Ya, ya Ya, en serio Ya Ya tengo que calmar El Joder Creo que esta vez No, no, es Slender Bueno, es Pinkamena Una nota Oh, love Quien sabe Que madres Diga Ay, chinga Su madre Yo la agarro Y me voy Joder, Dios Joder Vámonos Vámonos Estoy asustado Vi a Pinkamena Espero que por aquí No esté Que trole Es la maldita Pinkamena Dios mío No, no No, por ahí Ya estaba Entonces va a estar Va a estar por allá Así que no No hay pedo Gente Se lo pasamos Ah, las lavadoras O lo que sea Aquí, aquí, aquí Aquí hay una Una Dice, dice que Que sus ojos ya iniciaron No sé qué chingos sea eso Pero me vale madre Yo sigo volteándolo, lo loco A ver Tenemos que pasarlo, gente Pinkamena está por aquí No sabemos Dónde atacará No sabemos Al menos si se teletransportará Sí, otra nota Sí, 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 sí Lo lograremos, amigos Lo lograremos No sé Vamos a ver Vamos a ver No No hay nada No hay pedo No hay pedo A ver, a ver Ay, güey Ah, no, no Sí, 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 sí Otra nota Otra nota Es todo Ay, güey Inche tigre No mames, güey Parecías pinkamena, güey No jodas Joder No, 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 no Ok, gente No les voy a mentir Pero ahí sí me asusté Ok Ya, ya Hasta aquí termina el gameplay No, en el último sí me asusté Por andar medio payas Bueno, ya Hasta aquí termina el gameplay Y este Si te ha gustado Pues like, abiertos, suscríbete Y hasta la próxima Adiós